Saludos mi gente y bienvenidos nuevamente a Drones Sin Tron Hoy tenemos aquí nuevamente el CX35 Hoy va a ser la parte 2 Vamos a intentar nuevamente el vuelo A ver si cuando le esté volando noto algo raro O puedo descifrar porque la batería dura tan poco tiempo Vamos a probarlo a ver como se comporta Voy a estar pendiente a ver que puedo descifrar Porque un drone como este en realidad es para que dure como 12 minutos, 10 minutos O una batería buena Pero esta le dura solamente de 7 a 6 minutos Y si estás usando la cámara pues ya tú sabes que te va a durar mucho menos Ahora mismo lo tengo aquí encendido Mira el monitor, no es una foto, es que lo tengo encendido mirando la caja donde vino Que ese es el modelo que vino en negro Miren el monitor, voy a pasar la mano por el frente de la cámara Que es a tiempo real, que es buen equipo en realidad Y con ese monitor, excelente Que con buena distancia el drone se comporta bien Tiene buena resolución el monitor Esos son los colores que él tiene de fábrica Que es bastante nítido Pero dura bien poco Voy a ponerlo a vuelo hoy nuevamente Hoy va a ser la segunda parte Vamos a ver que puedo notar cuando lo esté volando A ver si puedo descifrar algo de por qué la batería se agota tan rápido No dura tanto tiempo Vamos a intentarlo nuevamente Hoy va a ser vuela o pierde Vamos a intentarlo a ver Si no funciona, lo voy a tener que salir de No, es broma, es broma Vamos a intentarlo nuevamente Vamos para el aire A ver que puedo notar cuando esté volando Ok mi gente Estamos aquí otra vez con el CX35 Está activado Vamos a chequear la velocidad 2 Está en high Vamos a encenderlo Vamos a intentarlo de nuevo a ver Hace un poco de brisa Pero vamos a ver como va Vamos a probarlo sin miedo por ahí A ver Está desplazando bien Está bien sus movimientos Vamos a acercarlo otra vez para acá Vamos a verlo otra vez al lado del poste Si, está moviendo bien Está haciendo viento pero se está defendiendo bien Tiene buena carga de batería Es buen drone, fíjense La vez anterior no lo pude volar mucho Porque llegué aquí ya Cuando llegué me puse a estar Bregando para hacer el video Y otras cosas Y andaba con el drone encendido No me había percatado Y la batería no me duró nada Pero mirenlo ahora mismo Se está comportando bien Tengo total imagen de señal en el monitor Está manteniendo altura Lo único porque hace viento Obviamente se va a mover Porque es lo que tiene mejor altitude Mejor position Vamos a darle un poco de distancia Un poco de altura Vamos a devolverlo de nuevo Se mueve bien pero para el tamaño que tiene Como quiera tiene que pelear un poco con el viento Porque a pesar de que tiene este tamaño Los motores son un poco más pequeños Que los del X8 y que los del Kaiden Yo pensaba que los motores iban a ser más grandes Porque el drone tiene buen cuerpo Pero son un poco más pequeños Tienen el tamaño de los motores del Tarantula Tarantula X6 Por el momento se está moviendo bien Vamos a dejarlo ahí Está ahí peleando con el viento Y miren como se acomodó Peleó con el viento y se acomodó Vamos a echarlo un poco para acá Aquí estamos con el CX35 Para el T2 Está haciendo mucho viento Y yo creo que la batería Se la agota rápido Porque escucho que los motores Están bien acelerados Tratando de mantener la altura Se aceleran demasiado Y yo creo que eso es lo que pasa Que la batería no le dura mucho A este drone Que lo que le dura son como unos 5 o 6 minutos Entiendo que debe ser eso Ahora a ver Está ahí bregando con la altura El viento se lo está llevando Vamos a traerlo nuevamente Pero que entiendo que eso es lo que pasa Estos motores Están jalando mucha energía de la batería Para tratar de mantener la altura Y por eso es que a la batería no le dura tanto Si van a tener un drone como este Les recomiendo que compren más batería Porque se la agota rápido Por eso mismo Los motores están peleando mucho ahí Para tratar de mantener la altura Vamos a traerlo para acá Bueno, ahora lo pudieron disfrutar un poco mejor El CX35 Mirenlo ahí, miren como pelea Ese movimiento que tiró para el lado Yo no lo hice Lo hizo él Forcejeando con el viento Vamos a traerlo para acá Está peligroso Posiblemente ya ha bajado bastante La carga de la batería Vamos a mantenerlo cerca Por si acaso hay que hacer un aterrizaje Vamos a bajarlo Está peleando con el viento Ya están los batteries Lo voy a bajar Las luces están parpadeando Bueno mi gente Después del vuelito que di hoy Que viene siendo el segundo Porque ya como vieron en el video anterior Lo volé bien poco tiempo Lo que pude notar es que cuando él está volando Como viene con el sistema de Hall Altitude Los motores se mantienen demasiado de acelerado Aunque tú no estés dándole el throttle Aunque no estás dándole el throttle Se mantiene bien acelerado Y más aún Si el viento le está dando Pues él pelea Para tratar de mantenerse balanceado Y mantener la altura En mi opinión personal Entiendo que por eso es que la batería Dura bien poco tiempo Porque la batería que tiene No es que sea mala Es que pues de la manera como él vuela Y como se aceleran los motores Le consume la energía bien rápido Pero no hay problema Porque para este drone He visto ya que venden más baterías Puedes ordenarle dos o tres Y pasar como quiera un buen rato con él Porque como vieron El monitor tiene buena resolución Es a tiempo real Y es bueno para coger videitos Y eso no pasa un buen rato con él Pero como vieron Pues lo volé Y llegué a esa conclusión El drone es bueno La batería le dura poco Los motores se aceleran demasiado Pero no se preocupe Porque si le gusta Y es a comprarlo Pues por lo del monitor Y la camarita wifi Vienen más batería Le puedo ordenar más batería Y usarlo pues por más tiempo Esa es la conclusión mía Eso sería todo por hoy Los veré en la próxima No olviden suscribirse a mi canal No olviden suscribirse a mi canal